qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí en izazaga 89 en esta tiendita que bueno les acaban de llegar unas lapiceras miren súper coquetas para que bueno que no acabado de hacer sus compras escolares créanme que bueno es una buenísima opción y aparte de eso me viene encontró aquí una buena sorpresa para todos ustedes amigos yo sé que tal vez muchos de ustedes ya lo conocen y bueno está aquí con nosotros el mismísimo chantibandita que onda carnalitos como están aquí topándome al chinito ya saben chambeano aquí en izazaga y pues ahorita me está recomendando aquí este localito para unas lapiceras que yo voy a ocupar personalmente para la familia ya saben y también para negocio entonces pues no no lo duden descuélguense porque aquí está lo chuletón exactamente ahí está amigos ustedes ya lo conocen y si no no se preocupen aquí abajo yo les dejo toda la bueno el enlace de su canal ahí para que lo sigan también redes sociales yo no me voy en chantibandita también maneja muchísimas cosas súper buenas la verdad buenos precios ya saben siempre les andamos buscando pues lo mejor en ese sentido no exactamente hermano pues suscríbanse al canal ya saben activen la campanita acá el amigo chino tiene contenido bastante fresco de verdad que recomendable al 100% también por ahí si se dan una vueltecita al canal ahí lo van a ver también y pesadamente 100% recomendable su contenido hermanitos ya saben que aquí siempre se les busca la mera chuleta y pues ya no lo duden más descuélguense y armen su negocio ahí está amigos y bueno sin más que más introducción quieren bandita sin más vamos a comenzar amigos ya estamos aquí en plaza izazaga 89 trayéndoles todas estas novedades que mire van llegando es de lo más nuevo que hay aquí en este localito que vamos encontrando para todos ustedes que número de locales amiga piso 6 de la donesa locales n666 al n669 perfecto ahí está la información y bueno ya saben de todas maneras que todos los datos de la tienda los van a estar viendo en la descripción del vídeo y vamos a comenzar por estas lapiceras que te van llegando no fernando si todo esto es nuevo todo es original todo viene todo es papelería kawaii lo pueden checar todo para este nuevo regreso a clases tengo toda la lapicera vean están súper bien aquí trae pues sus compartimentos para las plumas aparte los colores hay varios tipos de lapiceras que estás manejando no estas que vemos aquí y también por ejemplo la del cohete que bueno si ya viene en 3d no si todavía viene hecha de silicón todavía viene reforzada para este nuevo regreso a clases ok vean esos cohetes que bueno ya saben ustedes que ahorita son la super tendencia ahí tienes otro más vean por ejemplo este en qué precio está en 105 de mayoreo 105 y este que viene en 3d este está en 85 de mayoreo ahora le van da súper oferta la verdad está súper bien porque les digo es de es en 3d y bueno le dan súper plus por aquí también hay algo súper curioso vean seguro va a ser de las más vendidas todo para las nenas vean súper coqueta y las bolitas que trae ahí vean le dan un súper plus los colores están súper bien y bueno ese qué precio tiene en 165 de mayoreo 165 ya que hablas del mayoreo cuántas piezas se tienen que llevar para que les aplique el mayoreo aquí nuestros amigos del canal mayoreo son tres piezas tres piezas diferentes ok de toda la tienda amigos aquí ya saben que bueno vamos a estar viendo muchos artículos no solo lapiceras vale aquí también hay otras que bueno así es como viene no en sí sí vean hay otros colores este es la moradita o rosita que ya veíamos este es azul y amarillo todos en color pastel tienes más de estos modelos en 3d no si tengo dinosaurio astronauta pollito para las nenas también tengo gatito vean está súper bien por ahí creo hasta un pone no tengo carros tengo pollitos unicornios conejos vean están muy padres amigos toda esa que estás mostrando ahorita está en 85 85 de mayoreo tres piezas y si bueno los amigos se quisieran llevar una cuánto les sube veinte pesos veinte pesos va que va vean también por aquí hay un unicornio están muy chidos amigos estas son con ojos movibles y también tenemos para las nenas vientos vean nada más ahí está y bueno este tiene otro precio o sigue siendo el de 85 este está en 90 de mayoreo tres piezas pueden ser diferentes amigos también pueden encontrar aquí este tipo de accesorios para las nenas no bien nos decías para que vayan a las escuelas bien coquetas todo es nuevo ok esa es es trae pulsera verdad sí esa parte de aquí vean este es como un prendedor un collarcito y viene con su pulsera bueno están súper chidos la coronita amigos de verdad parece súper coquetas y del otro lado también tienes otros moñitos no sí esos bueno ya vienen de diferente forma o todos traen liga no todos traen todos son moñitos y son puras ligas o pueden ser los moñitos para las nenas ok vean este por ejemplo trae el prendedor vean hay diferentes estilos amigos está muy padre y por ejemplo toda esta cajita cuánto le está costando los 65 de mayo 65 desde una pieza 65 aparte de esos productos aquí podemos encontrar gran variedad de vasos y termos no fernanda si todo es termo por ejemplo como este se mantiene todo lo que es lo caliente y lo que es frío frío ok ese bueno es como una temática de espacio se ve bastante bien ese por ejemplo que precio tiene en 135 de mayoreo 155 una pieza ok perfecto y bueno por aquí tienes estos más pequeños no sí estos son para los nenes para ahorita que entran a la escuela ok vean están bastante curiosos también también hay para las niñas por supuesto vean aquí está este modelo y bueno este es como su agarradera no sí para que vayan ahí bien kawaii también hay negro y rosa ok perfecto estos tienen un costo de 50 mayoreo 70 una pieza va que va y bueno este es otro tipo de termo no que este bueno parece como un salero bien grandote amigos vean este por ejemplo está en 117 mayoreo sí y por acá hay más vasitos que bueno ya tienen diferentes pues formas no bueno la tapa ya cambia las formas ese por ejemplo es como de un helado sí un helado estos tienen luz o son sólo así no son sólo así ok perfecto estos tienen un costo de 85 mayoreo 85 menos todo lo que vemos aquí están 85 ok vean hasta este que tiene como lentejuela también está bastante padre está así está en dorado está en azul este transparente de aquí también de la tapa también de planeta tenemos vean ese está bastante padre porque bueno les repito es lentejuela y bueno trae unas formas bien bien padres brilla bastante y bueno les repetimos el precio 85 al mayoreo va abajo acá también tienes otros más sencillos por decirlo no sí esos tienen alguna característica especial no pues son este son los que más se llevan porque son más adaptables para todo ok para todas las también tengo el infusor ok ese por ejemplo pues sólo es un vaso transparente no sí ok ese aguanta temperatura caliente sí también también ok y lo mejor es el precio no ese que precio tiene 35 mayoreo 45 una pieza vean desde 35 amigos está bastante bien está sólo en color azul y verde no o tienes otro color no sólo azul y verde y bueno algo también súper curioso esto que son vasos como para café no si todo es para café es termo termo mediano todo te mantiene la temperatura cuando es caliente cuando es frío frío y eso es todo nuevo vean está bastante cool amigos todo esto hay variedad de colores son cinco colores diferentes y bueno el precio también está bastante bien 130 al mayoreo y bueno está excelente como para un buen regalo para llevárselo a la oficina otros termos amigos con bueno diferentes modelos entre ellos bueno está este que pues es como del más sencillo no ajá es de pacman ahora le que padre vean está muy bien y bueno hay colores tanto para niños para niñas y que precio tiene este 105 de mayoreo 125 una pieza ok y vean este está súper cool amigos trae el unicornio y aquí le sale el popote si vean ay es de los popotes es de los popotes de de silicón ya saben para que no les lastimen nada a los niños y bueno está muy bien este si tiene este acrigel no hidrogel si ok bueno está súper cool ese hay también varios colores está este rosa está este común verde agua algo así verde así ok vean y las combinaciones la verdad están muy padres aquí está hay otro más no si está este que es de conejito está este de el astronauta amigos ya saben en serio esto anda con todo vean ahí están los dos modelitos y bueno estos tienen alguna característica especial fernanda si estos son de luz led vean ahí para que se lleven todas las novedades amigos recuerden que bueno en esta tiendita les manejan envíos a toda la república verdad si tienen un mínimo de compra no ok y bueno estos también son de conejitos va de panarrabi dicen por ahí están súper padres hay dos tamaños y esos que precio están teniendo está en 125 una pieza del chiquito y 105 de mayoreo y 126 de mayoreo el grande 146 una pieza ok amigos y aquí por modelos no se para hay bastante más mercancía vean por ejemplo estos son otro tipo de vasos no pero estos ya son de vidrio si vean pero bueno estos ya no funcionan como termo vale estos que precio tienen están en 85 mayoreo 85 este ya pues es un vaso que no tiene hidrogel no como los anteriores no esos son los sencillos ok esos que precio también 85 de mayoreo va que va y por ahí tienes ese de pollito no o pato mejor dicho este es para los bebés ok y este también lo tengo para los bebés este lanza agua por el hoyito que tiene la ballenita para que se divierta el bebé ok para que vea ahí pues algo curioso algo que pues si lo entretenga y lo mejor les digo es el precio el del pato en cuanto está está en 195 de mayoreo 110 una pieza ok bastante bien el precio y por acá vean este está muy padre este es un vaso que bueno no tiene como una forma en chino es nada más un vaso grande si y también es del material que no se rompe rápido si es el que no se rompe y trae bueno esos stickers hay para que lo personalicen trae su correita para que lo pongan bien coqueto bien fashion y el precio de este cuánto es 120 mayoreo 140 una pieza ok vean ahí están los precios y acá ya hay otros de hidrogel porque bueno luego andan buscando mucho esta mercancía estos que diferencia tienen a los que veíamos anteriormente que estos estos son sólo con popote ok y estos no tienen luz ok tampoco ok si nada más tienes esos dos colores en este tamaño también lo tengo en negro órale negro a ver ah vean está súper cool también es raro a veces encontrar en negro eh porque no sé por qué no lo hacen mucho pero está muy bien y el precio es de 95 mayoreo perfecto por acá vean también pueden encontrar estas bolsas este tipo de bolsas por si alguien ocupa le sirven vean tienes varios tamaños no también sí y están bastante chistositas curiosas y bueno estas son de plástico no sí todo es de plástico y en precios cómo andamos en ese sentido la de 45 por 40 está en 295 el paquete con 50 piezas y también te podemos vender desde una pieza en 15 pesos ok perfecto vean amigos eso está súper chido para sus negocios vean por ejemplo estas gracias y tiene obviamente hay otras como para uso personal estas por ejemplo en qué precio tienen estas del pelicano estas están en 190 el paquete con 50 ajá y desde una pieza 15 pesos 15 pesos todas desde una pieza en 15 sí ok ahí está amigos para los que les sirva también pueden encontrar este tipo de artículos que bueno son portarretratos en sí no hay para como distintos pues sí distintos propósitos en este caso aquí nos mostrabas uno que es para este es un portarretrato para bebé trae su tinta para que tú le pongas a tu bebé y pongas aquí su manita y el piecito y aquí pongas la foto de él o también lo tengo así ok están en el mismo precio solo que este trae para nada más la manita y para las los 12 meses del bebé ok también está súper padre ahí para que lleven toda la pues si la cuenta tienen otros súper curiosos vean como este bueno esto es como un arreglo en sí no no es tanto un pues si un portarretrato si este son espejos que pueden poner ahí no sé en el comedor en el área de su sala amigos la verdad están muy coquetos vean están en 141 el mayoría 161 la pieza regresando con los portarretratos tienen estos no también si esos son para la familia para que los tengan en su sala si para un recuerdo ahí pues importante no ese también está en un precio de 150 de mayoreo 170 una pieza ok aquí este está vean súper cool para los que son novios o los que se acaban de casar vean está muy padre y pues sale de lo atípico no fernanda si también lo tenemos en color café con dorado ok y en el precio de 180 mayoreo y menudeo 200 pesos va que va y este que tenemos aquí también es un portarretrato ¿verdad? solo más pequeño un algo más sencillo ok si este tipo de artículos amigos de verdad si tienen ahí no sé una boutique una papelería todo esto se lo pueden llevar sin problema y se les va a vender ese por ejemplo está en 85 al mayoreo y 105 al menudeo por acá hay otro más vean este con la torre de parís no? si también lo tenemos en dorado también está en dorado ok ya saben hay que llevar variedad amigos y vean este está súper cool 55 al mayoreo y 75 la pieza tienen otra área pues muy curiosa no fernanda que nos pueden ofrecer si tenemos todo lo que es juguete para las nenas para los niños tenemos diarios tenemos los kit de maquillaje tenemos todo lo que es este maquillaje para las niñas tenemos también este para los niños también tenemos estos dinosaurios ok estos dinosaurios que precio tienen? 150 desde una pieza este lanza según lanza fuego porque tiene una linterna en la boca lanza dardos camina y hace sonidos ok bastante padre bastante completo y tiene ese un costo ah ya nos decías de 150 verdad? si y bueno nos decías también de los sets de maquillaje maquillaje este por ejemplo es para el pelo este por ejemplo es para las uñas el pelo este es el más completo este es el más completo es el que contrae todos estos dos ok y ese que precio tiene? este está en 360 360 y estos pequeños que están aquí? están en 110 de mayoreo ok vean están muy padres amigos los diarios que les comentaba Fernanda son de este tipo traen vean su plumita su candado todo súper súper personalizado y estos están en un precio de? 89 desde una pieza 89 también por acá tiene uno de Paw Patrol vean solo que está un poco escondido este de Paw Patrol también tiene un costo de? 89 85 89 perdón vean y también tiene por acá otro estilo vean este es como de emojis también está súper chido este cambia el precio? no igual ok y bueno por si les late esta onda de los diarios también hay bueno para niños no? como este de este de Spiderman que como vemos tiene audífonos no? ajá audífonos trae pluma invisible y trae sus llaves ok solo en Spiderman lo tienes este? si solo en Spiderman ok perfecto y bueno ya este más pues sencillo amigos no tanto de bueno solo trae su candadito no este? y bueno es más pequeño obviamente no trae los audífonos y este está en 27.50 al mayoreo y este en cuánto quedó? al mayoreo? en 105 105 va que va aquí también hay este tipo de artículos la verdad están súper kawaii veanlos por ejemplo este es de Mickey o bueno Mimi mejor dicho y están hechos nos decías de? de bambú tengo otros colores por ejemplo tengo azul tengo rosa y igual de los ositos ok vean están súper kawaii ya también este por ejemplo trae los tres cubiertos el de aquí no pero los demás y amigos vale entonces está súper bien para bueno que se levanten los niños ahí se den un desayuno pues bien y se vayan todos animados a la escuela este la verdad el costo está súper bien a un precio de? 45 de mayoreo 50 una pieza perfecto y bueno también por acá van a encontrar estos artículos que son como se llaman estas? las tazas en si o tienen un nombre especial? no son tazas sweet ok vean ahí están ahorita solo tienes estos cuatro modelos? si perfecto y bueno como ya nos enseñaba aquí trae la cucharita esta cafetera está muy padre eh? muy kawaii le digo yo a todo esto vean cual se comprarían ustedes o cual regalarían ahora que bueno que precio tiene esto? 165 de mayoreo 195 una pieza ok ya que si les gusta pues algo más elegante más formalón y toda la cuestión están este tipo de tazas también amigos vean hay varios colores ahí yo creo que cualquiera de estos pues pues está padre no fernanda? si todo es sería bueno para un buen regalo no? si claro y bueno estas también traen su cucharita? si también traen su cucharita ok y este tiene un costo de? 165 de mayoreo 185 una pieza por acá hay más tazas que bueno la verdad están vean súper coquetas este tipo vean están muy chidos esta por ejemplo tiene rosca? o como se cierra? si tiene espejo y es de rosca tenia espejo no tiene espejo vean pasó la prueba pasó la prueba amigos vean un accidente pero vean como si nada el espejo eh? esta muy chido sin querer les hicimos la prueba así que bueno ahí está están esos modelos amigos créanme que nada fue intencional todo fue accidental pero salía a la perfección jaja y bueno todas tienen este espejo están muy padres también como el si pusieron atención tenía la pues si la gomita para sellar y que no se derrame el líquido estas del espejo que precio tienen? 95 mayoreo 105 una pieza ok por acá hay otros vean están muy padres estas combinaciones en amarillo y blanco con amarillo esta que precio tiene? esta en 85 de mayoreo 105 una pieza ok esa es el mismo precio de esta verdad? si también están súper coquetas amigos eh? hay para lo que les guste por aquí trae esta que bueno se llama Sunshine ya es muy diferente el estilo más eh? pues si reservadito no se como llamarle en si vean ahí tiene ese otro color ambas están muy padres solo manejas estos dos colores ahorita? si y tiene un precio de? de 165 una pieza ok y al mayoreo? de 165 mayoreo 165 mayoreo ajá y una pieza? 185 una pieza ok bueno estas tazas que eh? tienen una peculiaridad no? te mantienen caliente tu café si eres de los que toman muy lento tu tu café y así este hace que se mantenga caliente ok este pues igual amigos vean se conecta la luz como cualquier cosa cualquier calentador a lo mejor y están en estos modelos vean este tiene la tapita muy coqueta y bueno esta este modelo no? totalmente pues si eh? que no es transparente nada mas tienes esos dos modelos? si nada mas manejamos esos dos solo queda en color verde también? si ok esta es de vidrio y esta es de puro este porcelana? porcelana ajá ok vean esa es la diferencia amigos va? la tengo en 155 de mayoreo 175 una pieza cualquiera de las dos? si cualquiera de las dos perfecto y bueno obviamente para la cocina amigos también esto les puede gustar mucho aquí pueden encontrar set de cuchillos vean super completos como este que esta aqui no Fer? si ese cuantos piezas tiene? 6 6 piezas y bueno hay variedad de colores cambian los costos? si ok ese que veamos primero que precio tiene? 145 desde una pieza ajá y este que vemos en colores pastel? 135 desde una pieza y por aca vean también este esta muy lindo traen el mismo numero de piezas y este que precio? 155 desde una pieza 155 perfecto ese azul también esta en este color rosita amigos también para las personas que aman todo lo rosa y por aca hay otro mas serio no? mas elegante por decirlo asi ese esta en 145? si perfecto y aca hay otro que esta en 135 es el mismo que veíamos anteriormente? si solo que son colores un poco mas fuertes y tambien por aqui hay esta curiosidad que bueno esta super vaya la redundancia super curiosa y bueno nos dices que es un pelador no? si es un pelador tu vas pelando y todo lo que sacas de lo que pelas a los residuos van quedando aqui adentro orale super practico pues tambien ayuda bastante creo es algo pues si novedoso amigos y bueno este tiene un costo tan solo de? 75 de mayore 85 una pieza aqui pueden encontrar mucha variedad de productos osea tienes muchas cosas Fernanda aqui en tu tienda si tengo por ejemplo como estos monederos que son tornasol son de osito tambien tengo carteras de gato cartelitas de gato tengo desde llaveros llaveros pequeñitos tambien tengo loncheras asi vean las loncheras que precio tienen? 85 mayoreos y 100 pesos una pieza ok esta vean hay de avengers esta esta que es de Thanos tambien por aqui hay de esta muñequita ajá la princesa sofia vean y eso le repetimos son metálicas y estan 85 al mayoreo y por ejemplo los monederos en que precio quedaban? en 30 de mayoreo ok incluso vean esta planilla es bueno para que se pueden utilizar estas planillas? pueden ser para decorar tu cuarto para decorar tus libretas vean aqui hay diferentes usos amigos algo asi para que se den una idea en donde pueden aplicar todas estas mariposas estan bastante padres la verdad ya que lo ven asi aplicado no? pero bueno aqui esta toda la planilla esta que precio tiene? 24 de mayoreo ok y bueno tambien pueden encontrar juegos geométricos como este que vemos aqui hay varios colores no? si este esta en 1790 de mayoreo pero todo es flexible ok ah ok vean esta bastante bien no se rompe no se rompe si claro todo lo que trae ahí entonces es flexible? si todo es flexible todo el juego geométrico es flexible perfecto y tiene un costo de? 1790 de mayoreo 1790 de mayoreo 27 una pieza ok y cuantos piezas trae? trae como unas 6 no? si trae 6 piezas ven aqui en serio pueden encontrar mucha variedad bastante y aqui podemos ver algunos artículos para fiesta no? si todo esto es por ejemplo este es para decorar tu pastel tambien este tengo los popotes vean este esta bien curioso trae el arco iris trae ahí unos globos trae un letredito de feliz cumpleaños en fin este por ejemplo que precio tiene? esta en 27 de mayoreo 27 de mayoreo perfecto por aca vean tenemos algunas eh es también para el pastel no? si son numeros numeros para el pastel estos estan en? 1790 mayoreo 25 una pieza ok y bueno estos tambien letreditos de amor solo lo tienes en ese? en esa frase? si en ese y el de allá que es? es una? igual es de sirenitas ok vean esta bastante padre trae el caballito la cola de sirena y demás y por aca vean hay mariposas este otro letredito de feliz cumpleaños este que es un castillo se ve bastante bien estos que precio tienen? 20 de mayoreo 30 una pieza va que va y unos vasitos aqui bueno pues para para los peques no? hay darles una fiesta pues bastante personalizada no? estas por ejemplo si no estoy mal están en 13 pesos al mayoreo y 20 la pieza no Fer? si y cada paquetito trae 10 vasitos osea le salen a 2 pesitos cada uno esta bastante con todo lo de la fiesta tambien manejas esta parte no? si todo este es capacillo decorativo para lo de sus para los panques o pueden ser para la mesa de dulces para todo lo que ocupen vean hay diferentes tamaños diferentes modelos colores vean este por ejemplo todo es como cafecito aqui hay poros negros otros de fresitas estos de bolitas seran como que los mas típicos y bueno en relación a eso va cambiando el precio no? si por ejemplo estos estan en 40 43.50 desde una pieza y cuantos cuantos capacillos tiene? 50 50 ok vean este esta super curioso es cuadrado y tiene bolitas si? este por ejemplo es dorado este esta en 63 al mayoreo amigos y bueno aca hay otros mas pequeños tambien muchos estilos esos que precio tienen? 67 de mayoreo y otros mas grandes no? aca abajo y bueno con colores que pues ultimamente se vienen usando amigos todo lo que es color pastel vean esta el el lila el amarillo azul rosa en fin muchísima variedad este esta en 41.50 con 50 piezas el coqueto es una mochilita tambien pues a lo mejor no es tan escolar pero esta muy linda amigos es de flamingo es de flamingo y bueno esta super suavecita tambien vean es como para ir a la guarderia mas bien una cosa asi ahí trae su correa y todo esta bastante padre esa tiene un costo de 150 desde una pieza una pequeña parte o bueno vamos a ver una parte mejor dicho de papelería que tambien pueden encontrar en esta tienda de verdad hay mucha variedad de productos y esto que estamos viendo que es Fernanda todo este es sticker de arroz todo este es sticker de arroz todo este es sticker de arroz para todos los que les gusta el lo aesthetic todo eso tengo todos estos que es sticker ajá sticker de arroz ok esos tienen un costo de 12 pesos de mayoreo 22 una pieza ok esas ya de abajo ya no son de arroz verdad no estas no estas son por ejemplo para decorar los cuadernos para son en 3D ok y son de tu signo ah ok esta muy padre y bueno eso es en un costo tambien de 16.50 mayoreo 16.50 ese que tienes aqui es postic plastificado no? si es el de colores de tiras pequeñas y mas o menos como cuantos trae? trae como unos 20 cada uno ok en un precio de 12 pesos mayoreo 22 una pieza ok ya entrando en el post-it esta tambien este tipo que tenemos aqui abajo no? si ese en que cambia? oh es como una cartera de post-it? ajá es como una cartera de post-it tu puedes ir comprando los que tu quieras y los vas poniendo aqui ok vean esta super bien y estos tienen un costo de? 22 de mayoreo va que va amigos por aca hay mas post-it bastantes modelos vean por ejemplo este que es un poco mas chico el transparente este esta un poco angosto no? por decirlo asi si este esta en un precio de 14 a partir de 6 piezas no? si tambien esta este que esta mas grande y el otro pues el habitual no? ya si entramos bueno en los que pues normalmente encontramos tienes estas figuras no? si toda esta tengo de corazón, de hoja, de fresa perfecto perfecto estos estan en un costo de? 10 pesos mayoreo va que va esto que vemos aca? son correctores ok tienes de varios animalitos verdad? si todo es squishy ah ok vean esta super coqueto si esta ese que es un osito este es un marronito? si creo que si por aca hay un como pollito osea estan bastante cool eh? tenemos de dona ok este esta en el mismo precio? este esta en 22.50 ok y este esta en 17.50 amigos al mayoreo recuerden que son estos precios y aca tienes esto que es cintas decorativas si en un precio de 34.90 mayoreo va que va tambien hay de estas tijeras un poco sencillas amigos vean son como de oficina tienen un costo de 14.90 y vean todo esta muy padre aqui estan estas como pinchitas no? si toda es pinza decorativa va que va vean ahi estos son como los soldaditos de Inglaterra por ahi que tienes? son de de navidad vean ya pueden venir por los de navidad por aqui tambien estan estos de trebol en fin todo esto esta en un precio de 13.50 al mayoreo por aca vean tambien tienen esto que es comi moldeable no? este que precio tiene? 10 pesos 10 pesos esta muy bien y bueno por aca abajo tambien hay otros correctores vean con el aplicador de pincel? ajá si brocha y puntilla ok este tiene un costo de 13.50 esta super bien esta super bien esta super bien y aqui hay otras carteritas de post-its super cool y bueno hay variedad de modelos vean hay de animalitos estos que precio tienen? el 18 de mayoreo va por aca esta esta otra de aguacatitos vean vean aqui nos las muestre asi viene por dentro estos tienen un costo de 14.90 de mayoreo ok vean asi viene la otra que veíamos anteriormente amigos esta bastante bastante padre tambien pueden encontrar otro tipo de productos como cintas washi vean este el paquetito trae tres cintas estan tan solo 18 pesos esta esta de estilo de astronautas vean esta muy padre este esta en un precio de 30 pero pues esta viene mucho mas ancha no? si perfecto aqui esta este tipo este trae bastantes esta menesta que precio tiene? 45 de mayoreo ok mas o menos como cuantas trae? como unas 10 yo creo y estas son de arroz? este si hojas de arroz perfecto vean esta la combinación si les sirve y asi hay bastantes modelos amigos vean colores sabores de lo que ustedes se quieran llevar vean todas estas que estamos viendo están en 38 38 38 38 90 al mayoreo y bueno aqui los pueden encontrar sin ningún problema tambien pueden encontrar este tipo de gomas retráctiles vean esta por ejemplo es de monster inc por ahi tambien esta la otra de frozen y esta que es de soluna? algo asi? de caritas emoji ok perfecto esta esta en 12.50 y las que veíamos anteriormente en 19.50 no? en 12.50 en 12.50 perfecto y aca hay otra que son de puntillas amigos estan estas de minions y tambien hay frozen esas en que precio? 13.50 mayoreo 13.50 y aca hay otros modelitos vean esta bolsita que trae cuantos? 4 4 piezas estan en 8.50 estas pistolitas estan en tan solo? 5.50 mayoreo 5.50 los dinosaurios? igual ok y bueno asi hay mucha mucha variedad muchos precios mucha mercancía vean estos tambien son otro tipo de lapiceros estos son lapices estos todos son de de licencia son originales vean estos son de frozen estan los de mickey bueno mini y estos estan en un precio de 38.50 no? si mayoreo todos los que estan aqui estos son colores tenemos todo es color ok y estan en 39.50 mayoreo ok perfecto amigos ahi esta para todo lo que quieran de verdad esta tienda tiene muchísimas cosas que pueden aprovechar estas que son? son este en rotuladores en rotuladores perfecto es para hacer este tipo de si de lineas y hay bastantes colores amigos vean muchísima variedad y esta en tan solo 105 por serie que bueno se tiene que llevar una de cada una estando en la serie esta super super bien y bueno amigos hasta aqui nuestro recorrido por esta tienda y recuerden que es izazaga 89 nos repites por favor el local y es la donesa en el piso 6 de los locales N666 al 669 nos esperamos con toda la actitud tenemos todo lo que es este los vasos y pues si ustedes quieren pueden venir a visitar claro que si van a estar viniendo seguro los amigos y bueno hay muchísima variedad amigos de artículos de casa de papelería de cocina de bueno de verdad ya que vengan a visitarlos se van a dar cuenta que si manejan envios a toda la república y bueno el contacto la dirección y todo para que bueno puedan tener este tipo de mercancías se los voy a dejar en la cajita de descripción recuerden que si este tipo de contenido les gusta les agrada no olvides regalarme un buen like suscríbanse a este canal y por supuesto activa la campanita para que youtube también se quede que se vea un nuevo video ella es fernanda yo soy chino y nos despedimos de ustedes bye bye